El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir de pie cantar. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. Y acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Gracias.